Buenas, soy Hugo del Pino y esto es guitarra flamenca de 10.0. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También fue el que popularizó o inventó entre comillas la milonga. Dicho esto, la milonga al principio tenía ritmo, un poco arrumbado, un poco así como los tientos. Y con el paso del tiempo la milonga se ha parado y ya no tiene ese ritmo tan marcado. La tonalidad es tonalidad menor originalmente. Ahora, como ya sabéis, las tonalidades originales muchas veces se cambian y se tocan las tonalidades transportadas. Pero bueno, en el caso de la milonga, la tonalidad es mi menor. Aunque son cantes de vuelta como la guajira y como la colombiana, que son cantes que tienen un ritmo mucho más marcado, aquí como os digo se para y es casi como un cante libre. Aunque tiene un ritmo interno, que eso también hablaremos otro día de los cantes libres, pero aparentemente es un cante libre. Hay una cosa que os quería comentar antes. La llamada tradicional de la milonga es esta. Eso sí se ha quedado estandarizado. Os he dejado una falseta que es bastante moderna. Es del maestro Juan Ramón Caro. Está en el disco de Maite Martín, que le acompaña magistralmente. Además, este estilo, os recomiendo que escuchéis la versión de Maite Martín de este cante, de este estilo. Y os la voy a tocar lentito para que la podáis sacar y la disfrutéis. Aquí tenemos que pisar primera y segunda. ¡Gracias! 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 Y ya vamos a rematar para la salida para el cante. Para llamar al cante. Y al final... Bueno, hasta aquí la clase de hoy de esta milonga. Dejadme en los comentarios sugerencias y así, igual que este suscriptor, os puedo ayudar en la medida de lo posible. Y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!